Se cumple en 400 años del nacimiento del sevillano Juan de Valdés Leal, pintor barroco por excelencia, y se ha querido celebrar con una exposición en el Museo de Bellas Artes de Sevilla. El Museo de Bellas Artes vuelve a hacer una exposición en la que revisamos los grandes artistas del siglo XVII. Ahora, con motivo del 400 aniversario del nacimiento de Valdés Leal, volvemos a poner la atención sobre un pintor del que no se había dicho todo. Por eso, queremos volver a mirar a Valdés Leal y ver qué podemos aportar, cómo podemos hacer llegar al público esta visión profunda, renovada, que tenemos hoy en día de este magnífico pintor. Valdés Leal tiene la peculiaridad de que ha sido un pintor conocido muy tardíamente. El hecho de no saber si era de Córdoba o de Sevilla, el hecho de vivir siempre como el contrapuesto a Murillo, ha hecho que se le prestara una atención secundaria. Su obra no ha salido de España con tanta abundancia como le sucedió a Murillo. Es decir, que la obra de Valdés en general está en España. Hay obras en el Museo del Louvre, obras en Inglaterra, Estados Unidos, etc., pero el grueso de obra está en España. Al ser una exposición ambiciosa en el sentido de querer incluir una tipología de obra muy diversa, pues hemos tenido que estudiar muy bien qué obra íbamos a solicitar. A diferencia de la última exposición que se hizo hace 30 años, nosotros vamos a mostrar no solo a Valdés Leal pintor, sino a Valdés Leal artista, genio creador. Valdés Leal no solo era un pintor sobre lienzo, era pintor sobre pared, pintor en pequeño formato, que a diferencia de otros pintores de su momento, eso le da una personalidad y lo hace ser un pintor un tanto diferente. En definitiva, fue un grandísimo creador y sus facetas, que eran desconocidas, son las que queremos dar a conocer. La exposición revisa la figura del artista barroco y la puesta al día de las más recientes aportaciones científicas en torno a su vida y su producción, y profundiza en los rasgos más distintivos de su obra, que en la actualidad se encuentra dispersa por museos y colecciones de España y el extranjero. Para explicar de una manera un tanto novedosa la figura de Valdés Leal, hemos dividido la exposición en tres partes, cada una de ellas se corresponde a una sala. La primera parte, en la sala 5, la hemos titulado pintor de imaginería, que era el nombre genérico que se daba a los pintores sobre lienzo y también a los policromadores. Y en esa primera parte vamos a ver a una selección de obras, de una ambición artística y una selección rigurosa de obras de Valdés Leal, donde se muestra como un gran pintor. También vamos a ver esas policromías y, por primera vez en exposición al público, están las dos esculturas de las que él ha sido autor. La segunda parte la hemos llamado el proceso creativo, el genio creador. ¿Por qué? Porque hemos tratado de acercarnos al pensamiento y en ese proceso de cómo lleva lo que concibe teóricamente en su cabeza, cómo lo plasma en el lienzo o en el dibujo, cómo lo manifiesta, cómo lo externaliza. Por primera vez hemos reunido una serie, más de una decena de dibujos de Valdés Leal. Obras de pequeño formato, que no son bocetos, sino que son estudios, son obras de pequeño tamaño para la devoción privada. Hay que recordar que Valdés Leal fue profesor de la Academia de Pintura que se funda junto con Murillo y otros pintores de la época. Fue profesor de dibujo y, además, él mismo estaba orgulloso de la capacidad que tenía como dibujante. Y, en efecto, en la exposición, en la selección que hemos hecho de dibujos, cada uno de los dibujos está realizado en una técnica distinta, con sanguina, con aguadas, aguadas simples, aguadas más complejas. Y, de esta manera, también mostramos que son dibujos, no bocetos pensando en cuadros posteriores, sino obras de arte en sí mismas, que acaban ahí. Y, por último, en esta segunda sala, hemos expuesto esa colaboración de Valdés Leal con sus hijos y con otros artistas en todas las celebraciones de la canonización de San Fernando. En definitiva, ¿cómo se celebra esa canonización? Con el escultor Pedro Roldán, con el ensamblador Bernardo Simón de Pineda, que incluye en sus proyectos a sus hijos, Luisa Morales, porque, aunque era Valdés de primer apellido, pero en la época no se seguía rigurosamente el orden de los apellidos, y su hijo, Lucas Valdés, va a colaborar con su padre desde muy temprana edad. Que entonces también, Luisa, policroma la escultura de San Fernando que vemos desfilar habitualmente en la procesión del Corpus. Era una familia muy volcada con el arte, que su padre supo aglutinar en el oficio a sus hijos y a su mujer, y eso contrasta con esa figura de personaje un poco sombrío que nos tenía acostumbrada a la crítica. Los vemos firmando los grabados del libro de Torre Farfán, donde se recogen la canonización de San Fernando. Se puede mostrar la participación a la que antes me refería de los hijos de Valdés Leal y de otros artistas. Herrera el Mozo, podemos ver un grabado de él, boceto del monumento, también gracias a un manuscrito de la Colombina, y cómo se conforma la iconografía, es decir, la representación del rey santo, como hoy lo identificamos, que fue un proceso que culmina en el cuadro, del gran cuadro, magnífico lienzo de la Catedral de Jaén, de ya 1674, un cuadro que es el culmen de la consolidación de esos trabajos y de cómo Valdés Leal se enfrenta al tema. La tercera parte, finalmente, es la relación de Valdés Leal con las órdenes religiosas y cómo realiza los encargos para las órdenes religiosas. ¿Qué particularidad tiene ese tipo de encargos? Porque formaban grupos, eran series de lienzos en las que se explicaban distintos aspectos, fundamentalmente, la vida del santo fundador. Son series de calidad desigual, en cierto modo, porque tenía que responder a un encargo muy numeroso y eso hacía que, si había que responder a estos encargos con puntualidad, tenía que acudir a la colaboración de otros miembros de su taller. No podemos olvidar lo que se expone también como parte de la exposición, que es unos reportajes de vídeos y reportajes fotográficos de las decoraciones interiores de los templos que antes mencionaba. De la Iglesia de los Venerables, del Hospital de los Venerables, la Iglesia de la Hermandad de la Caridad y la Iglesia del Convento de San Clemente, donde estuvo ingresada su hija María de la Concepción. Son espacios que se conciben transformando el aspecto por influencia también del nuevo barroco que llegaba de Madrid y eso es lo que señala también un rasgo muy importante en la producción de Valdés Leal. Ese novedoso concepto del arte, ese cambio estético y también a la vez un cambio en la funcionalidad del arte. El arte lo envuelve todo, el arte es escenografía, el arte va contagiando todo lo que toca y ese es Valdés Leal, un artista ya del pleno barroco frente a esos artistas que hemos estado viendo en la primera mitad de siglo. Esta exposición ofrece al visitante la oportunidad de contemplar diversas obras que dan cuenta de su verdadera dimensión creativa, no solo como pintor sino como artista de una desbordante fuerza creadora para la que empleó todos los recursos y técnicas a su alcance. Hay una serie de pinturas seleccionadas de gran calidad que una se complementa con otra pero hay obras que es muy difícil ver como el Sacrificio de Isaac que es una obra de calidad enorme actualmente en propiedad particular bueno actualmente y desde 1690 esta pintura fue de Nicolás Omazur ese amigo de Murillo que también Murillo retrató coleccionista de arte y desde entonces esa obra está en manos privadas. Bien, el Sacrificio de Isaac como decía hay una inmaculada sorprendente también de una colección particular que sorprende porque Valdés Leal sigue sigue el modelo de Murillo y además lo vemos practicando una particular belleza Valdés Leal es un pintor que tenía otro concepto de belleza distinto al nuestro el concepto de belleza tiene la particularidad que ha ido evolucionando a lo largo de la historia la belleza para nosotros no es la misma que hace 20 años. Bien, Valdés Leal su concepto de belleza estaba sobre todo en comunicar en la narrativa en que fuera acertado como el cuadro explica lo que él quiere y no prestaba tanta atención de manera habitual a la belleza física de los personajes pero si vemos en esa inmaculada de colección particular o ese mismo cuadro que he hecho referencia del Sacrificio de Isaac la Santa Catalina y San Sebastián de la Quinta Angustia como su maestría en el dibujo se manifiesta también en la belleza que es capaz de plasmar en estas pinturas una obra que no se ha visto nunca en una exposición que es la predicación de San Juan Bautista que procede de la parroquia del Carmen coronada de San Roque Cádiz y una obra que se expone por primera vez con la autoría de Valdés Leal que es Cristo en el sepulcro que está en la iglesia de Santa Cruz en la parroquia de Santa Cruz y que hasta ahora nadie había dicho que era de Valdés Leal está restaurada en la exposición y es una obra que se puede ver por vez primera absolutamente esta exposición personalmente para mí ha supuesto aprender porque una exposición no es una baraja de cartas donde tú vas enseñando las estampas una exposición es explicar algo que tú consideras que merece la pena que es novedoso que no se había dicho y para eso primero hay que aprender y después entender a Valdés Leal como un genio creador no es un pintor que se para en el lienzo sino su manera de entender el arte me parece que ha sido algo completamente novedoso y moderno para su época un consejo para el visitante atrevido pero se lo diría que se olviden del concepto actual que tenemos de belleza que se olviden de la estética que reina y que a todos nos conduce prácticamente por el mismo sitio belleza es mucho más belleza es verdad belleza es crear en libertad y Valdés Leal ha manifestado con todo ese tipo de obra con esa variedad que él ha sido un artista sincero y que ha traído el barroco pleno y que no podemos dejar de conocerlo en profundidad de la estética de la estética Gracias por ver el video.